Bien, la señal venía de por aquí. Puede estar en un perímetro de 90 metros. Las malditas detectan el calor, así que estén listos para atacar. No lo olviden. Nick, Andre, investiguen. Dragos, el granero. Voy. ¿Y ustedes, por atrás? Adelante. Sígueme. ¿Qué hacemos nosotros? Señor Pinkus, doctora Hayes, no se muevan. Si estuvieran aquí, habría evidencia. Tiene mucha razón. Por eso estamos buscando. Grozny, puede necesitarlo. Gracias. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Abre la puerta. Sin llave. ¿Para qué? No puedo hacer. No puedo hacer. Vamos a vivir. Es la casita de la pradera. Revisemos atrás. Amanda, siento lo del profesor. Era buen nombre. Sí, gracias. Dragos, la señal está cerca. Estén alerta. ¡No hay nada! Quiero entrar. No puedo esperar más. Tú ve atrás y yo al frente. Bien. Revisemos ahí. Oigan, más vale prevenir, ¿no? Estén alerta, muchachos. Sabemos que está cerca. Señores, son 18 metros. El lugar está desierto. Tal vez fueron por provisiones. Eso es perturbador. ¿Qué le pasó? Cuando no les gusta algo, lo escupen. Yo me la comería. ¿Qué pasa? Es solo una cabra. Si esa bestia solo come cosas que se ven deliciosas. Si fuera usted, doctora, tendría mucho cuidado. Disculpa. Odio interrumpir, pero hay trabajo que hacer. ¡Por aquí! ¡Dragos, Víctor, quietos! ¡Andrey, quédate! ¡Andrey! ¡Guau! Esto va a ser más difícil. ¿No tenías todo controlado, Pincos? Está bien. Pongamos el plan B en acción. ¿Y cuál podría ser? No lo sé. No entiendo cómo muda tan rápido. Ecdisi solo pasa cuando ya es muy grande para su piel. Significa que está creciendo muy rápido. ¡Muy bien! Víctor, empieza a poner las provisiones en orden. ¡Dragos, coloca un puesto de vigía aquí! ¡Andrey, por atrás! ¡Dios! ¡Driago, displomé! ¡Dios mío, no! ¡Allá va! ¡Tenemos que atraparla! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Dispárale! ¡Sigan disparando! ¡Ah, maldita bestia! ¡Corran, corran, corran! ¿Qué esperan? ¡Síganla! ¡Haz algo! ¡Revise el jeep! ¡Ahí está! ¡Rápido! Trae mi mochila. ¡Tráela! ¿Dónde está? ¡Dragos! ¡Dragos! ¡Ah! 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 ¡Amanda! ¡Ayude a Grozny! ¡Pinkus, en el jeep de Grozny hay un extinguidor! ¡El resto síganme! ¡Acabémoslo ahora!